¡Qué tal chicos! Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, espero que sea lo mejor como siempre Como vieron en el título, hoy vamos a ver por qué antes de armar tu PC Gamer deberías ver este video y tomar en cuenta estos consejos que te voy a dar En primer lugar, son tres anécdotas de las cuales yo he vivido, ya que llevo ya mucho tiempo en esto del PC Gaming, los PC Gamers y demás Armo computadoras para seguidores, trabajo en una empresa, vendiendo computadoras, o sea, tengo mucha experiencia en este ámbito aquí en Ecuador Entonces se podría decir que tengo la experiencia suficiente para venir y hablar de este tema sin ningún problema Entonces, voy a contarles en concreto tres anécdotas, tres anécdotas de todo este tiempo que he vivido y experimentado este mundo del PC Gaming Las cuales me ha pasado con clientes, seguidores y clientes que a la final han tenido malas decisiones y ha conllevado que gasten más dinero en su PC Gamer O que les toque comprar otras cosas, en comparación de lo que ya tenían comprado para sus PC Gamers Entonces, comencemos con esto Bueno, al final voy a dar mis consejos y unos cuantos tips para que sepas cómo armar tu PC Gamer, ¿no? Bueno, comenzamos con la primera historia, la primera anécdota, esta pasó no hace mucho y pues prácticamente es en base a la experiencia que tengo, ¿no? Hace poco un seguidor mío, este es el caso número uno, un seguidor mío me escribió por WhatsApp Porque yo igual doy mi WhatsApp para mis seguidores cuando quieren quedarme en su computadora o quieren consejos, asesoría y demás Entonces, mi número de WhatsApp lo tendrán por aquí abajo en la descripción, pueden ir allá, chequearlo y puedes escribirme si necesitan ayudita con su PC Gamer Muy bien, él me escribió, oye Fokers, ayúdame armando mi computadora, ya tengo todas las piezas, las compré en Amazon en Estados Unidos y pues ya me llegaron y quiero que me ayudes Y de bueno, brother, te puedo ayudar sin problemas, yo cobro tanto Y me dijo, ya ok, vente a mi casa y lo hacemos en mi casa Y yo ya, de una Al siguiente día fui porque quería que fuera a la una de la mañana a su casa Y dije, no, no voy a ir hasta ahora, mejor espérate hasta mañana Entonces fui a su casa y me encontré con la sorpresa de que tenía todas las piezas ahí Y ya, chévere, de una Vi el case, hasta el case lo pidió por Amazon Eso es algo que no les recomiendo hacer porque pedir un case por Amazon es mejor que lo veas en persona que lo veas en una imagen Por si acaso El chico este pidió el case en Amazon también Ahora, yo así a simple vista porque yo ya tengo experiencia en esto Tengo mucho tiempo dedicándome al mundo del PC Gaming Yo con mi experiencia, basta por decirlo así Vi el case Y él me dijo La mainboard es una mainboard, era una Aorus X570 Extreme Una mainboard grande Ahora yo le digo, ok, eso es ATX Vi el case Digo, a mí se me hace que no te va a entrar la mainboard en este case Y él me dice No, 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 si yo vi en Amazon y decía que era ATX Que era compatible, bla, bla, bla Y digo, ok La mainboard para ese momento aún no había llegado Estaba en la casa de un amigo de él Y tenía que ir a verla que estaba como a 10 minutos de su casa Entonces aún no había llegado la mainboard El hecho es que Él me dice No, no, si yo vi en Amazon y decía que si era compatible, bla, bla, bla Y tantas cosas Y yo, bueno Tú compraste Tú sabes Chéverísimo Pero yo a simple vista vi que no iba a entrar una mainboard ATX Ni a palo Y aparte había comprado refrigeración líquida Y eso Entonces tenía que meter en refrigeración líquida La mainboard ATX en un case Que yo lo vi muy pequeño y angosto Para todo lo que él quería colocar Llega la mainboard Y le digo A ver Hagamos algo Es que así a veces soy un poco troll Pero yo le dije Hagamos algo Si la mainboard no te entra No te entra en este case Me pagas 10 dólares más Y si te entra Yo te cobro 10 dólares menos Me dijo Ya de una El más segurísimo Así segurísimo que me entra Así ya yo Bueno Quedamos así Ahora yo saqué la mainboard Puse el case en posición para colocar la mainboard Dicho y hecho La mainboard quedó así Inclinada O sea no entró en el case Como debió haber entrado Quedó inclinada Y le digo ¿Ves? No entró la mainboard Y dice Chuta pero es que yo vi en Amazon Que era ATX Bla 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 Y yo le digo No Pero es que Una cosa es que tú Lo veas en persona Y que de verdad te asesoren bien Y otra cosa es que tú compres Los Amazon Choice Y la verdad No siempre son lo mejor Entonces ese case No recuerdo la marca en este momento Pero Era un case marca Aerocool Algo así Un case de marca Que ni siquiera había escuchado Acá en Ecuador Pero hasta el case se lo trajo Igual eso es un gasto extra Porque un case es pesado Ahora ¿Qué tocó hacer? Era un domingo Dos de la tarde Yo trabajaba en TecnoSmart Como vendedor Y ya no había Cómo ir en domingo Entonces yo le digo Brother ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Llamé a mi jefe Le dije Jefe Ayúdeme Mire que un seguidor Compró mal un case Y necesitamos un case Para armar la computadora Yo por no perder también Ni día de trabajo Por no perder ese ensamblaje Y bueno El hecho es que Fuimos a TecnoSmart Nos ayudaron Compró un case Que esta vez Si era el que necesitaba Y aparte tenía ventiladores RGB Él compró ventiladores RGB Referenciación líquida El case Compró todo Compró cosas súper probadas Una RTX 2070 Y todo Estábamos ya armando la computadora Ese cliente si fue muy heavy Entonces estábamos armando ya la computadora Todo bien Todo correcto Y ahora resulta que la fuente de poder Al conectarla y todo Al principio prendió bien Chéverísimo Estaba dando energía Corría todo Pero ahora yo la apague Porque no daba video Yo que onda Porque no da video Está todo conectado Ahora Desconecté el PCI Express De la que tiene conectado A la tarjeta de video Y conecté el otro PCI Express Que vienen dos Por lo general Y era una fuente de poder modular No recuerdo en este momento Que modelo era Pero era una Corsair Y resulta que no daba video Yo chuta Que onda Pero si 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 Se está alimentando y todo Ahora conecté el otro cable Y alimentó Pasó video Chévere Entonces bueno Ya pasó video No alcancé a darle Para ir a la BIOS Y bueno Entonces lo que hice fue apagarla La prendí de nuevo Y prendía Diez segundos Y se apagaba de nuevo Prendía No Prendía dos o tres segundos Y se apagaba de nuevo Yo que onda Que pasó Si estaba prendiendo bien Y resulta Que la fuente de poder Se le quemó Así es Este cliente estaba muy salado El hecho es que se le quemó La fuente de poder Y compró mal el case Que tocó hacer Comprar otra fuente de poder aquí Y le tocó mandar Esa garantía A Estados Unidos Que no sé si lo habrá hecho Lo habrá logrado O cuánto le habrá costado La verdad Pero Tenía que enviar Esa fuente de poder A garantía Y él me dijo que lo iba a hacer No lo sé aún No lo he preguntado Pero El hecho es que le pasó esto Y le tocó gastar aquí en Ecuador En una fuente de poder nueva Y en un case Que sí Le soportara Su perra main Porque había traído Entonces Esa fue la primera anécdota Y pues Como moraleja Muchachos Asensores en bien Asesorense Pregúntenle A una persona Que tenga mucho tiempo De experiencia en esto Que sepa de esto No puedo ser necesariamente yo Porque quizás no le contesto O quizás no me quiere preguntar a mí Porque soy un negro Entonces Pueden preguntarle A quien quieran Con ustedes Pero asesorense bien Traten de comprar Las cosas que de verdad Les sirvan Porque no van a hacer Un gasto doble Queriéndose ahorrar Comprando en Estados Unidos Y luego pues Terminan gastando más De lo que debieron Esta fue la primera anécdota La segunda anécdota Viene ya de parte De otro cliente Otro seguidor Que de hecho Él tiene un canal de YouTube Y grabó el ensamblaje Y lo subió a su canal No recuerdo como estaba En YouTube Pero por ahí Lo han de encontrar algún día El hecho es que Él también vino Y dijo Oye yo he escuchado de ti Que sabes de computadoras Que me recomiendas Yo usaré mi computadora Para edición de videos Para esto Lo otro Lo otro Yo Ok como estas brother Te recomiendo esto Lo otro Lo otro Yo siempre te voy a asesorar De forma de que No importa que no me compres a mi No me importa Si tu me dices brother Yo le voy a comprar todo En Estados Unidos Pero quiero que me digas Que piezas comprar Yo te ayudo No tengo ningún problema Con ayudarte Con asesorarte Pero Pregunta Entonces él me dijo Que compro Le dije ya compra esto Le mandé las piezas Eso aquí No me compró a mi Compró en otro lugar Ahora Él llega con las piezas Ya pilas Enseñame la computadora De una Vamos haciéndolo Yo ya chévere De una brother Vamos haciéndolo Y yo ensamblando y todo Vi que sacó una fuente De poder Quasat Que es una marca Que la he escuchado En algún momento Pero no es De las mejores Es un poco genérica Entonces yo Mi primera impresión Al verla Esa fuente Quasat 80 plus bronce O gold Algo así De 750 watts Yo dije Wow Quasat Certificada Que raro Porque es como Una marca patito Certificada Entonces Le digo Brother Que rara esta fuente Pero bien Si te salió barata Y me dice Si me salió tanto Y barata Y yo Ah bueno Chévere Pero bueno Vamos a ver Que onda Porque yo le dije Nunca he usado Quasat Nunca he ensamblado Con marca Quasat Entonces Vamos a ver Que onda Y él me dice Ya de una Vamos viendo Ya yo saco Todo El primer paso Para armar una computadora Es sacar el case Sacar la tapa trasera Y colocarla La fuente de poder Entonces yo Coloco la fuente de poder Y el case Era un speak 06 Que es el mismo Que yo tengo Que ya habrán visto Quizás Algún video Donde lo muestro Resulta que los cables De la fuente de poder Quasat Eran muy cortos Eso resultó En que El cable de poder De alimentación De la parte norte Del CPU O sea De la mainboard Que va directamente Al CPU En la parte de arriba Los que ensamblen computadoras O los que sepan De los ensambles Van a saber A lo que me refiero Pero en la parte de arriba Tú conectas Un cable De la fuente de poder Exactamente Que es de 4 pines O 6 pines O 8 pines A veces Depende de la mainboard Ahora Yo puse la fuente de poder La atornillé Y todo Yo creyendo Que la fuente de whatsapp Iba a ir bien Y no fue así Ese cable de poder No llegaba hasta arriba No llegaba Ni a palos No llegaba Los cables eran demasiado cortos Se ve Yo sentí los cables Y se veían como que Muy básicos No se veían Nada trenzados O sea Era No me gustó No me gustó Esa fuente Y le dije Brother La fuente de poder No llega hasta arriba No puedo ensamblar Me dijo Chuta Brother ¿Cómo que no? Le digo Sí O sea Que yo te mandé Unas piezas específicas Y compraste otra cosa más barata No compraste lo que yo te dije Y me dijo Sí, no Pero es que el vendedor Me dijo que sí Que sí me iba a servir Que era lo mismo Pero más barato Que bla, bla, bla Le digo Ahí está Porque hay personas Que solo te venden Por venderte No te venden Por ayudarte Por asesorarte bien Solo venden Porque quieren ganar Algo de esa venta Entonces le dije Brother No puedo ensamblar Tienes que comprar otra fuente Le tocó Desembolsar Ciento Cien dólares más Porque compraste Una 1080 TI Y una Mainboard media Heavy Y un procesador i7 8700K El hecho es que Le tocó comprar otra mainboard Otra fuente de poder Otra fuente de poder Esta vez una certificada Una buena marca Y pues con los cables largos Como debería ser Una fuente de poder normal Y yo le dije ¿Qué vas a hacer con esa fuente? Me dijo él Bueno, veré qué hago Veré si la vendo Si la regalo Y dije Ahí está Es un gasto innecesario Quizás Fueron 60 dólares 70 dólares Que tiré hasta la basura Entonces Moraleja de esta segunda anécdota Es que muchachos Si ustedes piden asesoría Y luego no hay lo que Las personas les recomendó Escríbanle de nuevo Brother ¿Sabes qué? No hay esto Ayúdame ¿Qué compro? ¿Qué compro aparte? Porque esta persona Yo le recomendé Una fuente de poder certificada Y buena De una buena marca Pero luego vino con otra marca Y yo le dije Wow O sea Yo en lo personal Dije Bueno Es WhatsApp Está bien Díse que es certificada Veamos qué onda Yo confiaba en que tuviera Los cables largos Y que todo bien Pero no No fue así Y pues a la final Tocó comprar otra fuente de poder Moraleja muchachos Por favor Compren las cosas Que les están recomendando Y si acaso no hay Pregunten de nuevo No está de más preguntar de nuevo Porque no todos sabemos todo Entonces No se dejen meter tampoco Gato por liebre Porque hay gente que solo por venderles O querer hacer la venta Va a venderles lo que sea Y no lo que ustedes necesitan Tercera anécdota Y la última Esto fue hace poco Hace poco Era un domingo también Por lo general Este tipo de cosas Me pasan en domingo No sé por qué Pero pasan en domingo Los clientes me escriben Me llaman Que necesitan ayuda Y yo Bueno Ayudo Ahora Un cliente de TecnoSmart Me llama Me dice Yo estaba dormido todavía Domingo 9 de la mañana Estaba dormido porque me ha acostado tarde Me acosté tarde El día anterior Ahora yo Escucho mi celular vibrar Yo los domingos en la mañana Casi no cojo el celular Porque es como que Déjalo que suene mejor Ya después contesto Pero ese día Contesté Contesté Digo Hola ¿Qué tal? Buenos días Si todos son molientes Y me dice ¿Qué tal? Disculpame si te despierto Soy cliente de TecnoSmart Compré ayer una Mainboard Y unas piezas Y no me prende No me va Y la, la, la Y le dije No me da video Me dijo Y le digo Pero le pusiste Le actualizaste la BIOS Porque era una B450F Gaming de Asus Entonces hay que Utilizar BIOS Porque esas vienen ready Pero para segunda generación No para tercera generación De procesadores Ryzen Entonces toca Actualizar BIOS Y le digo ¿Actualizaste BIOS? Y me dice No, es que no sé Cómo hacerlo Y le digo A ver Ya hagamos algo Yo voy a tu casa Te ayudo Te utilizo BIOS Y te dejo revisado todo Pero yo cobro tanto Ya, ya vente No hay problema Vente Ya de una Llamé a un pan amigo Que me hace taxi Fuimos para allá Ahora llego Y él nunca me mencionó Que no le prendía La mainboard Solo me mencionó Que no le daba video Y yo dije Bueno, quizás No le da video Pero si todo funciona Todos los ventiladores Prenden Las memorias RAM Quizás si tienen RGB Prenden Todo está bien Pero solo no le da video Pero, oh sorpresa Yo llego Llego a la casa de él Estoy sudando durísimo De Guayaquil Está muy caluroso Llego a la casa de él Y, oh sorpresa No le prendía para nada La mainboard No daba vueltas El ventilador Del CPU O sea, del procesador No prendía nada Y yo así de chuta ¿Qué onda? Ahora, le revisé todo Y yo sí me di cuenta Como que los cables Estaban colocados De una forma rara Pero yo dije Bueno Porque cuando yo llegué El cliente me dijo No, que yo sé Asambrar computadoras Que yo he ensamblado Que yo sé esto y lo otro Entonces yo creo que Lo mejor está quemado algo Algo no vale Y yo dije Bueno, si él sabe Armar computadoras Debe estar bien Yo confiado en que Él sabía de verdad Armar computadoras Pero no era así O sea, quizás sabía Pero lo básico No sabía revisar un error O un problema Del mismo asamblaje Ahora yo que voy Le reviso Y toda la vaina Y resulta Que no le prendía Porque él había conectado En la parte de arriba Del conector De Les voy a mostrarles Porque luego no se va a entender Para mostrarles mejor Y que entiendan Y ser un poquito Más gráfico Aquí arriba Tenemos nosotros Una A ver Ahí Aquí arriba Tenemos unos pines Que se conectan Con un cable De la fuente poder Lo están viendo aquí Son estos pines de aquí Son estos pines de aquí Y van aquí arriba Y resulta que él Había conectado Allí arriba No los cables De CPU Sino los cables PCI Express Que son los cables Que van conectados A la tarjeta de video Más no Al procesador O al sector norte De la mainboard Entonces Obviamente Los voltajes Son diferentes No vas a utilizar El mismo voltaje Para prender Una tarjeta de video Que para darle energía A esa parte de arriba De la mainboard Entonces los voltajes No eran iguales Y por eso No le prendía Entonces yo me percaté De eso Y le dije lo mismo Sí Porque él había llegado A la conclusión De que la fuente de poder Estaba quemada Y yo Bueno Pensando que él sabía Yo le dije Bueno quizás está quemada ¿Tienes otra fuente de poder? Me dijo Sí, sí Tengo esta Yo ok Me dio otra fuente de poder Una genérica Conecté todo bien Y prendió Prendió Autoricé videos Y todo bien Ahora Yo le digo a él Si te revivo La otra fuente de poder ¿Me pagas 10 dólares más? Y me dijo Sí dale de una Porque él estaba segurísimo También de que De que no valía Su fuente de poder Entonces yo Saqué ese cable Conecté el que sí era Prendí Y dio video Prendió normal Y me dice Chuta brother No es que no me di cuenta Le digo mira No es que no sepa Simplemente quizás No sabes reconocer un error O quizás se te pasó por alto Según yo Pero Esa fue la conclusión Conectó mal los cables Y a la final Por eso no le daba video Ni siquiera Le prendía La mainboard Ni nada En esa configuración Moraleja muchachos Consulten con alguien Que sepa de verdad Ok Yo veo un video en YouTube Yo lo checo Y ya me creo experto Pero no porque Veamos un video en YouTube Significa que seamos expertos Una cosa es que Veas un video en YouTube Y otra cosa es que tú De verdad Te pongas Donde las papas queman A ensamblar una computadora A buscar errores A ¿Me entienden? Yo todo eso Lo viví en TecnoSmart Y mucho antes también Porque mi propia computadora Yo la arreglé La dañé La dañé y la arreglé Varias veces Y así aprendí Entonces Si ustedes de verdad Creen que Están seguros De que saben Bien Háganlo Pero si luego Llegan a un punto Donde no saben Que hacer Llamen a alguien Que sepa Pregúntenle a alguien Y alguien que de verdad Sabe confianza Porque si no Va a venir un técnico Cualquiera Y les va a decir No, no vale Y se llevan Lo bueno Y les dejan algo malo ¿Me entienden? Ya ha pasado con que Ay no vale tu disco Le cambian el disco De un terabyte Por uno de 500 Que si vale Cuando simplemente Es problema de cable SATA O problema de De conexión SATA En la mainboard O alguna cosa Entonces muchachos Busquen a alguien de confianza Eso es muy importante Moraleja de esto Si van a armar su computadora Ustedes mismos Asegúrense de hacerlo bien Tener asesoría de alguien Que les ayuden El paso a paso Si ustedes mismos Quieren hacerlo O simplemente No lo hagan ustedes Y que lo haga alguien Que de verdad Sepa de todo esto Y otra No confíen En cualquier técnico Whatever Porque yo conozco Y hay casos Donde estos técnicos Son técnicos De computadoras Y abusan De que la gente No sabe de eso Y lo que hacen Es estafar a la gente Ya les digo Ha pasado que La memoria de 8 GB Se la llevan Porque no vale Y les dejan una de 4 Que si vale O un disco duro O un terabyte O un procesador O lo que sea Entonces son técnicos Truchos Que lo que buscan Nada más Es aprovecharse Del desconocimiento De los demás De sus clientes Y eso no está bien Entonces muchachos Mucho cuidado con eso Sean muy cuidadosos Personas que confíen 100% Nada más Y pues si quieren Alguna asesoría mía Personal Escríbanme Aquí abajo tendrán Mi número de Whatsapp Igual tendrán Mis redes sociales Facebook Instagram Twitter Todas mis redes sociales Discord Pregúntenme Háblenme Yo estoy presto a ayudarlos En lo que pueda Y en cuanto pueda No siempre estoy disponible Pero cuanto pueda Puedo ayudarlos Y pues bueno chicos Eso Consejos Como ya lo dije antes No se confíen En las Amazon Choice O en la configuración Que les muestra Amazon Porque luego no les sale Como ustedes querrían Y tienen que gastar más Y comprar cosas en el exterior Tienen mucho riesgo Porque si salen mal Pues la garantía No la puedes reclamar En el país De donde estás Sino en el país de origen Y pues Todo ese trámite Puede demorar Inclusive no vas a recuperar El monto total De lo que te cuesta Ese producto Consejo número 2 Compren lo que ya Una persona de confianza Les recomendó Ahora Si el vendedor De donde van a comprar Les quiere ofrecer algo más Que si que más barato Pero y lo mismo Y lo mejor No Traten de ir O sea Si ustedes quieren saber Que onda Vayan con la misma persona Que les recomendó Para que se aseguren De que de verdad Están comprando algo bien Y si no Compren lo que nada más Les recomendaron No se vayan por otras cosas Porque el vendedor Les recomendó Ahora También depende mucho el lugar Quizás en TecnoSmart Donde yo trabajé Te asesoran muy bien Pero quizás en otro lugar No Entonces no se confíen mucho De la opción Que les da el vendedor Porque por lo general Solo quieren vender Si hablamos de locales De cómputo Otra cosita El último consejo Es Si ustedes no saben O no están muy seguros De lo que están haciendo No lo hagan Busquen alguien que sepa Alguien de confianza Puedo ser yo Puedo ser alguien más Pero Háganlo con alguien que sepa Y alguien de confianza Si no les van a terminar Estafando Y la cosa No va por ese camino Entonces chicos Yo me despido Ya habla el típico El típico comentario De Ay pero si dices Lo que todos ya sabemos Me va letroso Tú lo sabes quizás Pero muchas personas Allá afuera no Y es mejor Que también lo sepan ellos Y no simplemente tú Comentario pendejo Bueno Entonces chicos Yo me retiro Conmigo será hasta la próxima Gracias por haber visto este video Si te gustaron estas anécdotas O te pasó algo similar Déjame tu anécdota Por aquí abajo Coméntame Qué onda Si te pasó algo así Si te ha pasado algo así Si ya viviste algo así Con alguien más O fuiste tú mismo Deja también tu like Me ayudaría un montón Para que el canal crezca Y pues suscríbete Si eres nuevo Me ayudarías un montón Pues chicos Conmigo será hasta la próxima Me despido No olviden ver los demás videos Y visitar mis redes sociales Conmigo será hasta la próxima Bye Y por cierto Si necesitan alguna asesoría De mi parte Escríbanme Aquí abajo dejo mi whatsapp Y mis redes sociales Puedo ayudarles Sin ningún problema